¡Suscríbete al canal! La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a Nuestros Puntos Gana y cómpralo por tan solo 10 mil pesos. El número ganador es el 3, 5, 7, 6. Repito, el número ganador es el 35, 76. Felicitaciones a todos los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz mañana!